Mi gente, pasando por aquí, porque hoy quiero que hablemos de ese inventario que debes de hacer con tu vida, de quitarte. Le cuento que para Marisol Rivas, quitarse de donde ya no le funcionaba, mira, tanto en tu entorno, tu familia, a veces tu propia familia, de eso es lo que tú tienes que quitarte. Y salí corriendo, porque ya esos son los que de verdad te quieren arrastrar, te arrastran con cosas negativas, no están en tu norte. O sea, yo para eso tuve que hacerme mucho trabajo, o sea, me trabajé. Hazte un inventario, sal de eso, de tu familia, del trabajo, de la gente en tu alrededor, tu entorno, que a veces hay que quitarse, señores. Y a veces, para tú quitarte, no es fácil quitarse, no es fácil decir, ya, basta. Pero yo te exhorto a que vayas y hagas ese inventario, no de tus redes sociales, sino de tu entorno, para ver quién es que te está arrastrando y no te deja crecer. No te quedes. Sal de ahí, o sea, limpia tu entorno. Si no vale la pena, sal.